Aficionados del fútbol se apostaron el miércoles en el Estadio Olímpico Nilton Santos en Río de Janeiro para presenciar el partido amistoso entre Brasil y Colombia en homenaje al club chapecoense. Previo al encuentro hubo una ceremonia para recordar a las víctimas del accidente de avión en Medellín, la mayoría miembros del equipo. Sabíamos de lo emocional de estar recordando lo que pasó y el objetivo que agradecemos tanto a la Federación Brasilera como a la Federación Colombiana es demostrarle a todo el pueblo la solidaridad. Durante el homenaje, los más de 18.000 cariocas en las gradas ovacionaron a los cuatro sobrevivientes del accidente, tres futbolistas y un periodista. Hubo un minuto de silencio y soltaron globos al cielo. En el llamado Juego de la Amistad, Brasil venció 1-0 a Colombia. Los más de 378.000 dólares recaudados serán donados al chapecoense, que lo dará a los familiares de las 71 personas que fallecieron en el accidente de avión en noviembre.